¡Suscríbete al canal! Es imperdible. ¡Suscríbete al canal! Todo el país se robaron, ladrones, le decía la señora. A la tilinga la voté, le decía a la tilinga. ¿Se dirigirá a quién? En la tilinga. Pero por lo menos a la tilinga la votó la señora. Ella, como una ciudadana común, le decía la sinvergüenza de la sala. Y claro, la verdad, Moreno no sabía mucho qué hacer. Se encontró con esta ciudadana cara a cara. Y claro, les cuesta caminar por la calle. La verdad que les cuesta. Si no es con guardaespaldas, a veces les cuesta. Bien, tengo a la mujer que filmó justamente con su teléfono celular. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Eduardo Feynman la saluda. ¿Cómo le va? Hola, Eduardo. Buenas tardes. Gracias, Gloria. Gracias por atenderme. Le agradezco mucho. ¿Me puede contar toda la situación? Nada, yo esta mañana estaba en la plaza y lo vi bajarse de un auto con estas dos personas y me llamó la atención, no sé, la ropa que tenía, el maletín que llevaban. Y lo miré y bueno, me di cuenta que era él. Al principio me dio miedo sacar el teléfono porque, no sé, tenía miedo que me lo saquen o que me digan algo. Y seguí caminando atrás hasta la esquina y cuando la gente le empezó a decir de todo, ahí lo saqué y lo filmé. O sea, ¿no es solamente la señora que le decía de todo? ¿Otra gente también? No, había, la que más le decía era la señora. Ajá. Varios, hay como una parada de colectivo y un puestito de café y siempre se juntan ahí a tomar algo. Cuando él se dio vuelo, él estaba como cruzando, como yendo para la embajada americana. Ah, ok. O sea, estamos hablando de Palermo, cerca del zoológico. Sí, acá. Es como enfrente al zoológico, atrás de la rural, ponele. O sea, ¿qué es por Servinio? No, es la avenida Colombia, la que da la curva de Sarmiento Libertador. Sí. Ah, ok. Perfecto. Es cierto, hay una parada de colectivos ahí, justamente, en diagonal, en diagonal, en frente del zoológico y en diagonal a la embajada y a la entrada de la rural. Claro, claro, pero es más, la avenida Colombia, ya te digo, es como una calle redonda que va de Sarmiento. Exactamente. Por entre medio de la plaza. A Libertador, a Libertador, que pasa por la embajada norteamericana, etcétera, etcétera. Claro, él estaba como, para mí, iba a la embajada americana porque estacionó sobre Colombia y caminó para la embajada. Ah, para la embajada. Muy bien. Y cuando estaba por cruzar, ahí se volvió, dijo, no, esto, no, vamos, vamos, esto es para Quilombo, y se volvieron. Ah, eso dijo él. Eso dijo él, y ahí la señora empezó a decirle de todo, los menores empezó a decirle de todo. Bien. La primera intención de él fue como calmarla y la señora siguió, estuvo genial porque yo lo vi y me agarró un ataque de miedo, que no te explico. Pero por qué, pero por qué miedo. ¿A Moreno? Sí, ¿por qué? ¿Por la plaza? Ah, no. Prefiero agarrar un perro, no sé, a mí me dio miedo. Qué barba, qué barba. Esa época ya pasó, no hay que tenerle miedo ni a Moreno ni a nadie, me parece. Por las dudas. Por las dudas, Gloria, por las dudas. Por las dudas. Qué momento, su video lo ha visto medio país, una cosa muy impresionante. Tantas cosas que hace uno para ser famosa y mira. ¿Qué hace de su vida, Gloria? Yo ama de casa. Ama de casa. Muy buena ama de casa. ¿Cómo es su familia? Tengo cuatro hijos. ¿Qué edad es? De 16 a 7. Ah, escucha. ¿Y cómo está la vida, según usted? ¿Está complicada? ¿Cómo está? No, complicada está, pero no sé, yo soy de la teoría que hay que todos tirar para el mismo lado. Exactamente. Es todo tirar para el mismo lado y ver a esa señora, nada, que estaba humilde, no sé si se había bajado del colectivo o lo estaba esperando porque después no la vi más. Pero nada, es una señora que por ahí vos decís, ahí no tienen idea o piensan distinto. Y no, y ella dijo, yo la voté y ustedes afanaron y nada, me parece que eso se acabó. Exactamente. Poner un, no sé, hacer dos arreglitos y acomodar a la gente con, no sé, con un plan, se acabó, la gente la está pasando mal en serio. Totalmente, totalmente. Un plan que alcance y me parece bárbaro que esta gente no camine, ya que la justicia no hace nada, por lo menos que tengan justicia en la calle, porque si no somos todos unos estúpidos que nadie les dice nada. Totalmente, totalmente. Y él en un momento le dice, yo también fui pobre, y cuando la señora se estaba yendo y vio el auto, se dio media vuelta y le dijo, vos pobre, mirá en el auto que andás. Ah, claro. La gente no es tonta. No, exactamente, no es tonta. Gloria, le mando un beso muy grande, gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, eh, esta Gloria, la señora que grabó este video que hoy dio la vuelta a toda la República Argentina. Mira, lo vemos otra vez, dale, lo vemos otra vez. ¿Vos qué tenés aquí? Plata, no me alcanza hace 10 años, ¿sabés? ¿Sabés qué? Los pobres de Jujuy no hicieron nada, la sinvergüenza de la sala. ¿Vos no tenés derecho a decir nada así? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Todo lo que hiciste, si te veías por la pantalla, todo lo que les amenazaba a los periodistas, las hacías así. ¿Eso qué es? Sí, como ciudadana que vos representás al pueblo, sí me molesta. No, no, no representás, pero sí, sí le boté a la tilinga y la tilinga te puso ahí. No, a vos no te boté, a la tilinga la boté, pero la tilinga... ¿Por qué vos tenés que amenazar a mí ni moverme? Yo no te moví, yo qué estoy moviendo, nadie más, vos tenés que amenazar a mí. No, no, debés a todos, sí, sí, usted, sí, todos, el país se robaron. Yo no te robé nada. La ronesta, ronesta, ¿qué tienen que devolver la plata? La tilinga, la tilinga, la tilinga. No te robé nada, ¿no? La señora le dice, el país se robaron, ¿no? Y Moreno le dice, no, yo no te robé nada, ¿no? ¿Qué te pareció esto? Impresionante, dos reflexiones. Primero, hay que celebrar que vivimos en una república, en una democracia, ¿no? Totalmente. Que quien tuvo muchísimo poder, que era intocable, ahora tiene que caminar por la calle, y está expuesto... Enfrentarse. Enfrentarse. El cara a cara con la ciudad. Eso, ¿sabés lo importante que es? Claro. Porque hay muchos lugares en el mundo, muchas sociedades que no pueden hacer esto. Que tienen a alguien elegido o no elegido, y lo tienen para siempre. Lo que quiere hacer nuestro amigo Maduro en Venezuela. Exactamente. Primera reflexión, y la segunda, qué impresionante cómo ha cambiado el mundo. Totalmente. Esta ama de casa con miedo, se transformó, o logró algo que a nosotros los periodistas nos parece el sueño que te vea todo el país. Para lograr la imagen, la noticia, en cualquier momento. Esta señora, que estaba, vaya a saber por qué ahí, en la puerta de su casa, sería, o vaya a saber qué estaba haciendo por ahí, con un teléfono celular, ha logrado el éxito noticioso de la Argentina en este momento. Impresionante. Impresionante. Ese es el mundo en que vivimos, ¿no? ¿Paulo? Viste que se discute tanto el tema de los scratches, yo digo, esto es poner un límite. Porque cualquiera puede decir, che, mirá qué mal momento pasó. Esto pone un límite. Como ciudadanos que somos... Esto no es un scratch. Esto no es un scratch. Esto es reclamarle a alguien que lo tenés a tiro. Totalmente. Que lo tenés a mano y que lo ves, como dice la señora, tal vez el día que lo trató mal a Martín Tetás en Canal 9. Exactamente. Los escándalos cada vez que va a algún programa de televisión o lo de Lustó, que la señora ahí confundía. O lo más grave, el hecho de haber roto el INDEC en la Argentina y vivir un país de fantasía. Sin saber cuántos pobres teníamos, sin saber cuál era la inflación, sin saber absolutamente nada. Dibujando durante años los... Claro. Todos los números. Tuve una responsabilidad. O sea, yo como la señora, uno puede decir, che, robó o no robó, pero no alcanza el conjustificar por ese lado. Yo creo que es el reclamo para cualquiera. En la calle, cuando tenés una función pública, te tenés que exponer a este tipo de cosas. Y la señora valiente, pero no es un personaje fácil. Muy bien. Son personajes que, como le pasó a Gloria, generan una cuestión... Un miedo. De temor, ¿viste? O qué va a pasar, acompañado por alguien. Muy valiente la mujer. Gaby. Aquellos que deciden abrazar la función pública están sujetos a esto. Con respeto, la señora se dirigió, le hacía un reclamo, es una ciudadana y tiene todo el derecho a hacerlo. Esto es un llamado de atención para muchos. Porque muchas veces, todos tenemos amigos que en algún momento se vieron tentados para asumir un cargo público. No por el cargo público en sí, sino por lo que deviene, muchas veces, no, agarrás el cargo público y lo que genera a veces por atrás un cargo público. Entonces, yo creo que la responsabilidad que tiene un cargo público, un trabajo para la sociedad, como dijo la señora, yo a usted no lo voté, y a quienes designan a los funcionarios públicos, están sujetos a ciertas situaciones. Que con respeto a cualquiera nos para en la calle, nos puede pasar a nosotros. De hecho, pasa, vos te pasarás a Eduardo mucho más que a cualquiera, que cualquier ciudadano te para, y después estar de acuerdo o no con la opinión que vos dijiste, a vos, Pablo, a vos, Luis. Bueno, esto es vivir en democracia y aceptar con respeto la disidencia y la opinión diferente. Totalmente. La señora dijo que a él no lo votó, pero a la tilinga la votó. Por lo menos a la tilinga, eso es lo que dijo, ¿no? Sí. A la tilinga la voté. Ahora, hablando, siempre se habla tan mal de Moreno, reaccionó bastante bien Moreno. Respetuoso. Bueno, es una mujer, ¿no? Bueno, pero viste que tiene reacciones más intempestivas. Bueno, ante un hombre siempre lo quiere boxear. Sí, sí. Sí, recordemos lo que pasó. Lo primero que le sale es boxear. Claro, y recordemos lo que pasó con Graciela Bebacua en el INDEC y el destrato que hubo con muchas mujeres dentro de la institución. El gesto, eso recuerda el gesto con Lustó. Claro. Ese fue a Lustó. Lo que pasa es que Moreno siempre se hace el macho rodeado de patovicas, porque el tipo va siempre rodeado de patovas, ¿no? Entonces, hacerse el macho así, este por ahí es... Recuerdo con Alejandro Fantino también. Pero él es maltratador, él es maltratador de mujeres. Un cobarde, un cobarde. Acuérdense lo que le pasó en el INDEC, lo que vos recordabas con la mujer. Lo de Graciela Bebacua. Y después también en una reunión que echó a Sandra González. Sí. ¿Te acuerdas? De adecuado a los gritos. Exactamente. En un tono... Hoy que hablamos tanto de la cuestión de violencia, de género, y que cuidamos tanto la forma, nosotros que somos hombres, porque a veces una palabra de más, un gesto de más genera una situación de tensión, no sé cómo se toleró lo de Susana, por ejemplo. Porque fue, o los de Bebacua, fueron situaciones muy desagradables, muy violentas. Y por último, una despachante aduana Paula Español. Exactamente, lo mismo. También fue víctima de Moreno. Exactamente. Porque osó reclamar por las de Jai, por los derechos de importación. Totalmente. En el trabajo de una despachante, ¿no? La otra pregunta, Gabriel, es si es verdad lo que dice la señora, la que lo filmó, que estaba yendo a la embajada americana. ¿Qué iba a hacer la embajada americana? La visa. Moreno, estaría por hacer la visa. A renovar. Podría averiguar usted, Rosale. A renovar. Podría averiguar usted, Rosale. Yo no sé, espera, yo no sé, a mí me parece que Moreno iba a dar una charla. Me parece que tiene que dar una charla en los Estados Unidos. Me parece. Ah, entonces tal vez está con el tema de la visa. Alguien me había mandado, lo voy a buscar. O iba a la parte de visa, o iba a la parte consular, digamos, en alguno de los lugares de la... Claro, seguramente. Sí, sí, sí. De la embajada. Con mucha información en esa, ¿vale? Y se la van a hacer dejar para entrar, ¿viste? Que no tengan entrar con nada. Exactamente. O sea, esto entiendo, esto fue en Palermo, por la plaza... En la calle Colombia, que hace como un semicírculo. Correcto. Que entra o sale por Libertador y entra y sale por Sarmiento, ¿no? Serviño, Colombia. Exactamente. Y se llama Kennedy después. Se llama Kennedy. Exacto. Lo bueno de esto también, que al hablar con Gloria, es algo sumamente artesanal. Porque viste que hoy todo se descalifica, después tiene una segunda instancia. Le hicieron una cama. Hubo escrache como el de Macri en Tandil armado. Entonces se arman tantas cosas. Esto es absolutamente espontáneo. Una señora que baja de un colectivo, Moreno que baja de un auto y una vecina que está con el teléfono. Y la verdad que nadie me parece a mí, ¿no? Me parece a mí. La señora era una señora humilde, trabajadora. Parecería del interior, por la tonada. Viste, le dijo, hace 10 años que laburo y no me alcanza, ¿no? Parece que es jujeña porque hace... Por la tonada parece Salta, Jujuy. Claro, lo sabe. Lo mira mucho por allá en Salta y Jujuy. Mi padre vio en Salta, cariño grande para todos. Así que bueno, qué sé yo.